En 1990, el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel Wright, acuñó el término malware, como contracción de la expresión en inglés malicious software, para referirse a una variedad creciente de software intrusivo, destructivo y o molesto que tiene como objetivo e infiltrarse o dañar un dispositivo o un sistema de información sin el consentimiento de su propietario. Desde entonces, el término que se traduce a nuestro idioma como programa maligno ha sustituido al anteriormente utilizado virus informático, que empezaba a quedarse desfasado ante el crecimiento y diversificación de la familia del malware. La familia de los programas malignos está compuesta en nuestros días por muy numerosos miembros, algunos de ellos de nombre extranjero y difícilmente pronunciable, virus informático, gusanos, troyanos, programas espía o spywares, adwares, botnets, ransomwares y un largo etcétera. Pero empecemos por el principio, ¿sabes qué son los programas malignos o malware? ¿Eres consciente de los riesgos que corren tus dispositivos digitales y la información que contiene? ¿Sabes que si no utilizas las medidas de protección adecuadas estás expuesto a que un programa maligno infecte tu dispositivo y cifre o incluso borre tus contenidos digitales? ¿Que robe tus datos personales o los secuestre? ¿Que un extraño pueda administrar remotamente tu dispositivo? ¿Que suplante tu identidad? ¿Que convierta a tu equipo en un dispositivo zombie, anclado como miembro involuntario, a una botnet que ejecuta automáticamente las órdenes de un administrador remoto enviando spam o infectando otros dispositivos? Mi nombre es María Brea y te doy la bienvenida a este curso del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Soy especialista en Educación, Comunicación y Cultura en Red y te voy a acompañar a lo largo de esta experiencia formativa que te permitirá conocer y entender los riesgos que corren tus dispositivos digitales al conectarse a la red y los asociados al uso de herramientas y aplicaciones en la nube, al acceso a determinados sitios web y al utilizar dispositivos de almacenamiento extraídos. La realización del plan de actividades de esta experiencia de aprendizaje organizada por el INTEB contribuirá a que puedas alcanzar el nivel A1 de la competencia 4.1 Protección de Dispositivos del Área 4 Seguridad, según queda recogida en los descriptores del marco común de competencia digital docente. Además, al finalizar las actividades de este curso conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje que habrás desarrollado mediante la realización de las diferentes actividades propuestas y que podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila insignia sinte. En Internet, como en todas partes, también existen los malos y hay que tomar conciencia de que incluso actuando con prudencia podemos encontrarnos en situaciones de riesgo. Aprender a detectar y comprender las amenazas y los riesgos asociados a la conexión en red, al uso de herramientas y aplicaciones en la nube, al acceder a determinados sitios web y al utilizar dispositivos de almacenamiento extraíble, es esencial para proteger y mantener protegidos tus dispositivos y los contenidos digitales propios. En este curso descubriremos qué es un programa maligno, cuáles son las principales vías de infección y cómo pueden verse infectados nuestros dispositivos, qué pueden hacer los programas malignos y cuáles pueden ser las principales consecuencias de la infección. Esta experiencia de aprendizaje nos planteará además el reto de concebir, diseñar y desarrollar una campaña publicitaria que tendrá como objetivo alertar sobre los riesgos que corren nuestra información y nuestros dispositivos si no utilizamos las medidas de protección adecuadas y que acabaremos plasmando en una cuña radiofónica. Gracias. 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 Gracias.